¿Qué tal a todos? Los saludo con gusto de siempre, desde el sendero de los brujos. Y bueno, voy a hacer un pequeño programa, tal vez sea un pequeño pensamiento. Y vamos a ver, porque también veo que esto también puede ser interesante. Un tema, no quiere decir que dejemos de sacar todos los demás programas, que yo los invito a que lo vean. El último programa, bueno, chequenlos ustedes, porque como vamos grabando a destiempo, pues podría ser que cuando escuchen este programa pueda fallar en relación a lo que estoy diciendo. Si bien este programa, el sendero de los brujos, se ha caracterizado por llevar la verdad de todo lo que son las ciencias esotéricas, de todo lo que es este arte esotérico, de tratar de despertar conciencias a la gente, de tratar de que hay una persona menos engañada, una persona con una menos pérdida de fe, y apoyar a todas las personas que bien tienen el suscribirse, comentar y compartir los programas en este canal. Hay algo muy importante que ha surgido también, y esto es cuestiones que se tienen en la casa. Vamos a hablar acerca de qué es un buen religioso, qué es un buen brujo, qué es un buen padrino, y yo sé que va a faltar muchísimas otras cosas, pero yo no pretendo hacer ni un escrito, ni un texto bonito, ni un poema, nada. Voy a comentar puntos muy claros, para que uno se vaya dando cuenta realmente de todo lo que va a encontrar también en estos mundos, y cómo saber, y cómo ustedes mismos ser un buen religioso. Esto también surge de algunas personas, o muchas personas que quieren, llegan al Munanzo, llegan al Inle, y ven que las cosas se hacen bien. Entonces, cuando van comparando los rituales, cuando van comparando lo que va pasando en su vida, porque es gente que viene de muchísimos otros lados, que ya pasaron por muchísimas casas, que ya fueron a muchísimos otros países, y eso se los puedo asegurar, y que ya les han sacado también muchísimo dinero. Pero, hay una cuestión, quieren aprender, quieren saber cómo se hacen las cosas. Para empezar, un buen religioso, no se trata de, y lo comento de verdad, no se trata de agarrar un libro e interpretarlo. Esto lo hacen muchos oficiantes de Ifá, en la santería, a lo mucho, y cuando más, los más destacados se saben, tal vez un pataquí, el refrán, una pequeña esencia de las cosas que van a decir. Y de verdad que una consulta podría estar en 20 minutos, media hora, y no hay una idea. Para empezar, ¿no? Esto es un punto que ustedes lo pueden llegar a ver, o que te dice, me monté el muerto, y de pronto solamente te manda a hacer cosas, te empiezas a criticar, te empiezas a decir que estás mal, y entonces de pronto ya te viene, pues, lo que tienes que hacer, un cobro, y tienes que rayarte, y tienes que hacer santo, y tienes que ponerte mano de orula, y se acabó. Y esto no es así. Y los voy a comentar, y también para que vean lo que es la ética, y los ahijados que pueden escuchar aquí. Pues, espero que comenten, para que constaten todo esto. Si ustedes, la gente que va, y dice, yo quiero aprender y ser un buen palero, un buen santero, un buen brujo, un buen religioso. Y creen que el armar, vamos a ver un elegua, un makuto, el trazar firmas, el estar o presenciar una ceremonia, de las cuales, bueno, ya han recibido esa misma ceremonia, porque mientras no se puede. Entonces, el creer que el tirar un signo, el tirar un chamalongo, el identificar si habla mamachola, si habla madre de agua, el tirar un caracol, y ver si el refrán es del 5-7, y que si del 3-2, y tirar una cadena de Opele, y vamos, lo mismo. Entonces, hacer un elegua, si bien es un secreto, y hacer un verdadero elegua, de verdad que es bien complejo, y muy poca gente lo sabe. Incluso, se entregan muchos eleguas, que pueden estar bien hechos, pero que no llevan realmente toda la carga que deba de llevar. Esto solamente muy pocos lo conocen, y no digo que los demás estén mal. Pueden caminar muy bien, pero, vamos, hay diferentes calidades, incluso, en los eleguas. Igual hacer un lucero. Pero yo te puedo decir, y de verdad que, y es con todo respeto, porque tampoco yo quiero, pues de alguna manera, menospreciarla en mi profesión, porque esto es, también yo lo hago. Pues si tú le dices a un niño de 9 años, mira, vas a agarrar tales palos, con tales nombres, los identificas. Vas a agarrar tales tierras, vas a agarrar tales polvos, vas a agarrar tales hierbas, vas a agarrar tales metales, vas a agarrar tales elementos, una cuerdita, a lo mejor un, de estos para pescar, un anzuelos, y vas a agarrar, muchas diferentes cosas. Y los vas a poner así, los vas a lavar de tal manera, los vas a mezclar, los vas a poner, y bla, 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 ¿no? Tal vez no pueda ser un sacrificio, pero bueno, vamos, te puede armar un leguá, te puede armar un lucero, y esto no quiere decir que entonces, ya el niño sea un gran religioso, porque esto es la parte sencilla. Es más, una persona grande le puedes decir, y aparte haces tales sacrificios, y te aprendes este rezo, te aprendes estas palabras en Yoruba, te aprendes tales rezos en Congo, y te aprendes tales canciones, y yo he visto que hasta, incluso mucha gente, ni siquiera se los aprende, que es lo que hacen, agarran su, pues ahí están leyendo, incluso hasta en el celular, y bueno, la cosa no es tan buena, o se la llevan con una sola canción, y hay veces que hasta lo que entregan, puede ser, pues de una calidad aceptable, puede caminar, puede haber un muerto, y a lo mejor el problema no está en eso, vamos, de verdad cualquier persona que, uno, dos, tres meses, esté ahí viendo, estudiando, entrenando, podría hacerlo, yo se los aseguro, podrían hacerlo, si no es menospreciar, porque tampoco yo me estoy menospreciando, pero de esto no se trata, de verdad que de esto no se trata, identificar una caída de chamalongos, una caída de oví, que puede ser si pero, no pero, si rotundo, de verdad que un niño de siete años, lo va a identificar, y hasta de menos, de él se los aseguro, esto es, esto es, 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 es realidad, ahora, como, que ser un buen religioso, que ser un buen, un buen brujo, si el punto no es tanto en, cuantos santos tengo, cuantas gangas tengo, cuantos vocabulario, en otro idioma, yo tengo, porque son, de verdad, no te hace, un buen religioso, no te hace un hombre exitoso, la persona puede tener, pues, muchos títulos, puede saber, muchos idiomas, pero si no tiene la personalidad, para poder destacar en la vida, pues puede ser un empleado, tal vez medio, y a veces hasta frustrado, porque yo he visto mucha gente, que llega, con mucho talento, pero que no tiene, la, las opciones, o no ha tenido, ese saltito, para poder, en, estar, en, en otros, en otros niveles, para empezar, a mi consideración, voy a comentar esto, la magia, el poder, realmente, que se tiene, hay que entenderlo, en primera, te lo da Dios, nada de que, yo me hice brujo, yo me hice poderoso, y yo me gané el poder, y hasta incluso, yo he visto ahí, tatas que andan sacando frases, de una serie del chapo, de, yo, este, algo de, yo, yo, no me gané del poder, yo me lo gané, o cosas, para empezar, un brujo, debe de ser una persona, con una idea, muy clara, en primer lugar, un brujo, es un canal, y no es mejor, que cualquier otra persona, porque puede llegar, un arquitecto, y va a ser mejor, en arquitectura, que el brujo, a menos de que el brujo, sea arquitecto, va a llegar, un licenciado de administración, pues va a ser mejor, a menos de que el brujo, sea licenciado de administración, o sepa, o un abogado, la verdad es que, todos, necesitamos de todos, y no hay que empezar, a pensar, que la gente, que nos va a consultar, pues, poner en un lugar, que no corresponde, sin embargo, que sucede, para el poder, se entiende, como, que nosotros, vamos a jalar, la energía, que está, en la naturaleza, y que proviene, de Dios, ¿qué resulta de esto? para ser un buen brujo, en primer lugar, se tiene que ser, una persona, coherente, para ser un buen religioso, una buena persona, y ya lo he dicho, un religioso, que sepa, hablar, yoruba, que te sepa, fundamentar, un osain, un grufinda, que te sepa, hacer ceremonias, de Yokoosha, no necesariamente, va a ser un buen religioso, hay que entenderlo, si no es buena persona, no lo va a ser, va a ser un religioso, que sepa, de muchas ceremonias, esto hay que entenderlo, a lo mejor, una persona, que trabaje, y sea un gran matemático, pero que sea un jefe, que sea muy déspota, eso no lo hace una buena persona, y no lo hace un buen jefe, en cambio, por fuerza, para ser un buen religioso, por fuerza, tiene que ser, una buena persona, tiene que ser, un buen ser humano, porque de esto, radica la verdadera inteligencia, la inteligencia, no es, tener conocimiento de historia, ni conocimiento de ética, ni conocimiento de matemáticas, ni conocimiento de rituales, ni de pócimas, ni de firmas, la inteligencia radica, en el uso correcto, de las cosas, en el entorno, inteligir, ir más allá, y ponerlos, en práctica, y hacia los demás, dar un servicio, así como lo hace un trabajador, en su empresa, entonces ya tenemos, un religioso, que no solamente, es buena persona, es una persona inteligente, y aparte, es una persona sabia, un buen religioso, para tener poder, para poder jalar, y ser un buen mago, tiene que ser una persona, que en primer lugar, sea una persona, que tenga ética, que sea una buena persona, con los demás, que busque, la ayuda de los demás, que se sacrifique, que tenga el oficio, que tenga por bien, ayudar a la demás gente, que sea, en primer lugar, que esté bien, con su familia, con su pareja, que tenga bien su casa, que tenga ordenado, donde vive, que tenga, una buena forma, de ser, que practique, a lo mejor, una alimentación, sana, que haga, a lo mejor, hasta un deporte, porque eso también, es bueno, porque un buen religioso, no solamente, es sentarse, y empezar a decir cosas, en nosotros, hay una mente, hay un cuerpo, y también hay una alma, entonces, tenemos que estar, bien equilibrados, en esta parte, un buen religioso, no va a ser, una persona alcohólica, porque esto nubla, lo que es la parte, de la mente, y esto ya también, es un rollo social, que puede, afectar, o sea, lamentablemente, el alcohol, pues es un vicio, que no afecta, solamente al alcohólico, afecta a los demás, obviamente, pues las drogas, pues son, son muy, ustedes entenderán, que una persona, que se drogue, pues tampoco, podría ser, un buen religioso, una persona, que maltrate, a su gente, que maltrate, de la familia, que no trate bien, incluso, a las mascotas, a los animales, a los demás, una persona, que se crea con el poder, para andar amenazando, para andar diciendo, que si no, que si tú te metes con él, pues te voy a destruir, y porque me enganga, y te voy a meter ahí, y el que se mete conmigo, se mete con mi ganga, y cosas así, que yo la verdad, luego veo, que se me hacen, pues ridículas, un buen religioso, es una persona honesta, una persona, un buen padrino, es una persona, que te va a enseñar, a crecer, que se va a convertir, con el tiempo, tal vez en tu amigo, sin perder objetividad, que pese a que él, no tenga una ventaja, en lo que te pueda decir, siempre te va a decir, las cosas, una persona, que va a ser honesta, una persona, que en tu registro, con tal de, que tú regreses, no te va, o sea, hay personas, que con tal de, que tú lo hagas, pues te dicen, cosas muy positivas, muy buenas, vas a estar grande, vas a crecer, las cosas van a estar bien, no, mira, tu pareja no te engaña, tal vez, este, pues alguien le llame la atención, pero, pues tú, trata de mejorar, porque si no, entonces va a pasar, cuando las cosas están pasando, un buen religioso, tiene que tener la forma, el tacto, y a veces tiene que ser muy directo, porque tiene que decir la verdad, pero también tiene que ser verdadero él, el principio de un religioso, es la coherencia, si tú ves a un religioso, que no está haciendo las cosas bien, eso quiere decir que no tiene una vida adecuada, que tiene problemas, que solamente está basándose en la religión para poder vivir, a menos de que sean religiosos que ya se dediquen a eso, y que muestren las otras partes que digo de buena conducta y buena ética, hay religiosos que ven en una persona una debilidad, en una madre soltera, en una persona que ha perdido el amor, o una persona que ha tenido muchas broncas, para empezar a sacar ese dinero, y hay que tomar en cuenta esto, un buen religioso va a ser, va a creer en ti, de verdad, con la ayuda de sus espíritus, te va a ayudar, y va a ser que tú creas en ti, que tú rompas esas barreras, que tú descubras esa esencia que tú tienes, ese poder que tú tienes, para que entonces, si tú eres una mujer que seas divorciada, no dependas de los hombres, que si eres una mujer que a lo mejor, no tienes ahorita un oficio, no estás trabajando, te motiva para que lo hagas, para que después no seas una persona esclava también de los hombres, que tú también seas un hombre, que pueda valorarse a sí mismo, para que no seas también escravo, ni pelele de las mujeres, que seas una persona que pueda hacer lo mejor de su vida, que siempre tenga la cabeza en alto, para que no seas un esclavo del trabajo, debe enseñar también, que la vida no son momentos solamente buenos, que a veces los espíritus, nos dan pruebas, para que nosotros saquemos lo que tenemos que hacer, un buen religioso te va a enseñar, a que de las cosas malas, a que de las cosas buenas, apoyarte en los obstáculos para avanzar, a saber que hay que valorar las cosas que son positivas, a no estar glofeando de ellas, a no hacer enfrentamientos que no son, a no estar perdiendo tu tiempo en cosas que no valen la pena, a divertirse también con la vida, a ver soluciones, a saber que tú tienes las soluciones, a saber que la religión solamente es una parte que te va a ayudar a empujarte, para que tú tomes ese salto, para que tú tengas esa fe, porque yo les voy a decir, que en realidad la vida no te va a dar nunca certezas, la vida nunca te las va a dar, podemos tener los pensamientos positivos de la metafísica, que yo soy la salud y yo soy lo mejor, pero sin embargo, no quiere decir que esto sea así, la vida realmente nadie la tiene comprada, tenemos una idea por medio de los oráculos, de que haciendo ciertas cosas, las cosas van a suceder de tal manera, pero es verdad que nosotros no sabemos ni siquiera si vamos a despertar el día de mañana, no sabemos y no podemos querer controlar todo nuestro entorno y a todos los demás, un buen religioso va a provocar la libertad en ti, va a provocar que tú te enfrentes a las cosas, si confía en sus espíritus y en sus santos, en sus prendas, te va a decir, yo ya hice estos trabajos, y yo quiero que tú te enfrentes también a la vida, para que tú puedas resolver, porque no te quiero hacer dependiente, porque no quiero que sueltes el bastón para agarrar una muleta, no quiero que te fanatices, quiero que liberes tu conciencia, quiero que crezcas, quiero que te descubras a ti mismo, que te conozcas a ti mismo, que seas una mejor persona, que seas un buen ser humano, entonces vas a ser un buen ahijado, vas a ser un buen religioso, vas a ser una buena persona, y vas a poder crecer y poder llegar a lugares en donde no habías llegado antes, un buen religioso no va a ser aquella persona que te va a inducir miedo, una persona que te va a decir, los espíritus te van a castigar, y si no haces esto, le debes al santo, y entonces tienes que rendirle tributo al padrino como si fuera un dios, y la verdad es que no, si un padrino te respeta, se gana el respeto, tú lo ves con un conocimiento, ves que te da buenos consejos, te guía, ves que es una persona que es honesta, que no busca sacar el dinero, incluso hasta cuando no has tenido te ha ayudado, y no te dice, mira, consigue, una vez a mí me comentaron esta parte, o sea, y eso me lo dijeron a mí, cuando yo no tenía para pagar un trabajo, entonces me faltaban 500 pesos porque puse gasolina, de verdad, y aparte tuve que pagar otras cosas, entonces le llamé yo en ese entonces a mi padrino, padrino voy para allá, llevo esto, ¿qué pasó? me dice mi nombre, pues, ¿para qué tapas un hoyo y destapas otro? no, mira, mejor consíguelo y vienes, y así ya todo muy bien, y así tú tranquilo, y ya no debes nada, cuando realmente yo no necesitaba, de verdad que hay padrinos que te hablan muy bonito, pero que sus actos y su vida y su forma de conllevar no son las adecuadas, aquí siento que falta el profesionalismo en todas estas personas que ejercen eso, una ética, yo he tenido ahijados de verdad y se los aseguro, que yo soy muy, muy directo y les digo, o sea, es que tú me caes mal, tu conducta no me gusta, pero aquí somos profesionales y soy tu padrino, entonces yo te voy a ayudar y te voy a apoyar para que tú crezcas, de verdad, yo lo he hecho, hay personas que llegan y me dicen, es que necesito otra consulta, nosotros por eso damos unas que hagan los trabajos, siempre todos tienen una consulta después gratis, porque esto es muy dado a que hacen los trabajos, sí padrino, pero me falta esto, no te preocupes, ha dejado 20 inmediatamente al rato que yo te voy a checar, y te vuelven a cobrar, y si salen trabajos te los vuelven a cobrar, y te lo hacen dos, tres veces, y hay gente que sigue, hay gente que a la tercera dice, sabes que yo ya me voy, por eso nosotros conservamos en el sendero de los brujos es ética, yo no tengo miedo a que vayan copiando nuestras maneras de ser, porque esto no es para mí, esto que yo hago como cabeza de una casa, esto es más grande que yo, esto tiene que ver con espíritus, tiene que ver con grandeza realmente, no tiene que ver con una conducta egoica de un humano, no tiene que ver con ganar mil o dos mil o tres mil pesos, no tiene que ver con un reconocimiento, no tiene que ver con un ego propio, no tiene que ver que yo soy el más chingón padrino, y todos los de enfrente, y todos los demás son pendejos, porque la verdad, hay muchas padrinos, hay muchas casas, que cuando llegan, a ver, vamos a abrir tu legua, porque está mal hecho, y no saben ni siquiera, ni lo consultan, ni saben los procesos para consultarlo, es que lo que te han hecho allá es sancocho, lo que te están haciendo allá está mal, y entonces, ¿qué es lo que ocurre en estas partes? Que nosotros caemos presa de este tipo de personas, que nosotros, llega un punto en el cual no podemos nosotros ya distinguir, y mucha gente pierde su fe, y gente que llega y yo les digo, a ver, ya te hicieron esto, ya te hicieron aquello, oye, de verdad, que admirable eres, porque pese a que todo lo que te han hecho, ya te hubieras desengañado de esto, ya te hubieras frustrado, pero sin embargo, conservas tu fe, yo siempre les digo, no fallan los santos, no fallan los empungos, y menos te falla Dios por Dios, o sea, así que por Dios, te fallan los humanos, te falla la ambición, te falla el maldito dinero, te falla que una persona quiera su ego, te falla que una persona no sepa, te falla la ignorancia, te falla la estupidez humana, no te fallan los espíritus, de verdad, quien te destruye no es el santo, ni el muerto, y es más, ni siquiera podemos decir que son los malos padrinos, porque ellos, pues si tú le crees, ellos van a estar ahí, ellos, pues si tú no abres los ojos, si tú no eres consciente, pues ellos van a ver una mina de oro en ti, y es más, se los aseguro que para destruernos, no hace falta a nadie, no hace falta echarle la culpa, ni al exnovio, ni a la exnovia, ni al esposo, ni a la mamá, ni a nadie, ¿me entienden?, para poder destruirnos a nosotros, a veces nosotros mismos, con nosotros mismos basta, el poder no es de nosotros, cuando tú haces una buena vida, cuando tú generas realmente, cosas importantes y positivas en tu vida, entonces los mismos espíritus, te empiezan a bendecir, y si tú, ese poder, esa energía que te dan, lo entregas a la gente, lo das a la gente, entonces te van a bendecir, y aquí no es el hecho de que, si cobro o no cobro, si doy dinero o no doy dinero, no es ese hecho, porque un buen padrino, puede no cobrarte, puede cobrarte, es más, a veces hasta puede excederse en algunas cosas, pero puede resolverte, obviamente un buen padrino, no va a excederse en precios, pero también entiende, que tú tienes que hacer un esfuerzo, para que, porque no todo viene de la nada, y no somos dioses nosotros los padrinos, como para crear las cosas de la nada, tiene que haber una retribución, a un tiempo, a un consejo, a que te estén resolviendo una vida, a que te estén dando una esperanza, a que te estén dando una solución, te estén dando resultados, esto hay que entenderlo, un médico puede ser una persona entregada, a salvar gente, que hace sus juramentos, pero tiene que recibir una percepción, lo mismo que un psicólogo, lo mismo que cualquier persona, porque te está dando un conocimiento, te está dando tiempo, y muchas otras cosas que se agregan, tienen que abrir mucho los ojos, porque este programa es, el sendero de los brujos, trata de eso, abran los ojos, quieren ser buenos brujos, y esto va para muchos alejados, que quieren aprender, quieren ser, los grandes santeros, quieren ser los grandes paleros, no hace falta muchas cosas, de verdad, yo hasta pensaría, que si ustedes pudieran conocer, lo básico, tal vez ciertas ceremonias, ciertas plantas, ciertas firmas, ciertos tratados, ciertas magias, y obviamente, si no saben, no inventar, pero tienen, y son unas buenas personas, quieren lo mejor, para la otra persona, están estudiando, saben sus carencias, si yo no lo sé, no lo hago, si yo no lo sé, pregunto, si yo no lo sé, por eso tengo gente arriba, y hay humildad, entonces, y ven a la persona, que se conlleva bien, que es una persona humilde, que es una persona, no porque sea padrino, se va a cruzar de los brazos, y va a dejar que hagan, todos los demás, y no van a agarrar, ni una pinche escobita, para andar limpiando la casa, y solamente se va a sentar, y va a decir órdenes, y solamente yo vengo a la ceremonia, si ven que el padrino, incluso coopera, también va por las cosas, ayuda, está limpiando, está con los cejados, está revisando, está al pendiente, y hace muchas otras cosas, entonces, puede ser que sea un buen padrino, puede ser que sea una casa respetable, ven que tiene, pues que no engaña, que no anda ahí, pues con un amante, que no anda ahí en negocios turbios, que no anda atendiendo gente, solamente por el dinero, porque yo conozco mucha gente, que se dedica a esto, que anda atendiendo a gente, que no es propio, de un concepto religioso, que son criminales, que son narcotraficantes, entonces, no les importa, que el criminal deje de serlo, porque el criminal, tiene que tener una razón, una pobreza, una tristeza, entiendan esta parte, tal vez el narcotraficante, pues en los estados, donde se dio más fuerte el narcotráfico, son estados más pobres, más olvidados, y no estoy justificando a esta gente, pero no les preocupa, el hecho de decir, oye, tú tienes un talento, tal vez, aplícalo en otro lado, no te puedo ayudar, porque estos espíritus son para bien, porque si yo te ayudo, con mi prenda, con mis santos, mañana caes a la cárcel, no les importa, si tú me vas a pagar tanto, y tú eres un narcotraficante, no importa, tú eres un asaltante, no importa, no me importa que mejores, no me importa tu vida, no me importa tu espíritu, no me importa tu persona, no me importa nada, me importa que tú dejes tu dinero, que sientas que estás protegido, que sientas que tienes collares, que estás rayado, pero los collares tampoco son chaleco antibalas, y entonces la gente denigra, denigra la religión, abran bien los ojos, que no se dejen impresionar, porque la persona habla con un acento sudamericano, un acento cubano, o porque viste de una manera estrafalaria, o porque te suelta un discurso congo, o un discurso yoruba, o porque te dice y te reclama, y a ver, y que tú estás haciendo la cosa mal, porque estás, y que el espíritu te dice que tú tienes que hacer aquello, y entonces tú, nada que ver, tiene que ser una persona educada, con el talante, con la ética, con la sensibilidad, para poder llegar a ustedes, a cada uno, a tocar fibras sensibles, y hacer que ustedes cambien, que abran los ojos, que se desarrollen, que crezcan, que busquen todo ese tipo de cosas, es importante que lo tomen en cuenta, yo sé que puede haber muchas otras características, yo sé que otros tendrán otras ideas, que a lo mejor el religioso, el mejor religioso puede ser, que tenga muchos poderes, que tenga muchas prendas, y que tenga muchos santos, y que entonces ya mató al tigre, de verdad, que un buen religioso, hasta con un vaso de agua, y aquí hay gente que lo ha visto, un vaso de agua, unas guayabas, un pollito, se resuelven cosas tremendas, un buen religioso es, ahijado, un ejemplo, vamos a poner, padrino, no tengo dinero, me está pasando esto, no te preocupes ahijado, vente, tal vez traete tu material, o vemos la manera que te ayudamos, pero aquí estamos ahijado, no es de que, pues si vente ahijado, pero ya sabes, la consulta, y cuesta tanto, y es mi trabajo, y tú lo, no, 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 porque te lo juro, que esa gente, también te sabe hablar muy bonito, te sabe, endulzar con las palabras, yo cuando llego, y hablo con las personas, y les digo, hay una persona que me dijo, ya, que bueno que llegue a una casa, gracias, porque yo sé que aquí voy a estar bien, y le digo, no, 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 espérate, que tal si yo te estoy mintiendo, que tal si yo te estoy hablando bonito, que tal si solamente te estoy diciendo las cosas, y te la estás creyendo, yo quiero que tú vayas, que vivas tu vida, después de lo que acabamos de hacer, que tú te enfrentes a las cosas, y tú veas los resultados, cambios realmente fuertes, porque a lo mejor, que te suban de puesto, tú eres una hombre o mujer talentosa, tú lo puedes hacer, que tengas un reconocimiento, tú lo puedes hacer, porque no necesitas de esto, para que lo seas, no necesitas de esto, para sacar un 10, no necesitas de esto, para tener un reconocimiento en tu trabajo, pero si empiezan a pasar otras cosas, más allá de lo que tú pensabas, inmediatamente un ascenso, y viene otro, o eso que está trabado, desde hace años se me da, o que soy una buena persona, o me llevo bien con mi familia, o ya entendí el mundo diferente, soy más feliz, que eso es lo importante, entonces estamos hablando, de que estás en un camino adecuado, es muy fácil, es lógico, de verdad, aquí no es, un religioso te va a hablar de forma sincera, no te va a querer endulzar el oído, no te va a empezar a hablar de, y son 50 mil pesos, y 70 mil, y hay que hacer aquello, por más que tú le digas, padrino quiero recibir esto, si no te toca, ni lo pienses, cuántos padrinos andan dando manos de orula, a diestra y siniestra, la mano de orula es para bajar un santo, para decir, a ver, este santo te corresponde, pero si al santo no lo vas a coronar, no tiene ningún sentido, no es un amuleto, no es un ojo de venado, que te va a proteger, para qué estamos haciendo tatas y yayas, a diestra y siniestra, si la persona no tiene aquel valor, aquella ética, y no se va a dedicar exactamente a esto, si ya orula, o los santos, o el ewa, o la prenda, dictamina que se tiene que hacer, por una necesidad, porque a lo mejor la persona, está en peligro de muerte, somos nadie para poder contradecirlos, pero de ahí a que se estén haciendo otro tipo de cuestiones, eso, piensen las cosas realmente, porque a veces la culpa, no la tiene el indio, sino quien lo hace compadre, y también muchas veces ustedes tienen la culpa, porque se casan con una casa, o se la creen en una parte, o ustedes también vean, a ver yo llego a una casa, que ética tienen, yo he visto mucha gente, que no tiene ni la idea de ser un babalao, ni el camino de ser babalao, ni la humildad para ser un babalao, pero llegan con un padrino, ah si quieres ser babalao, no te preocupes, ha dejado yo te voy a hacer babalao, 120 mil, 180 mil, 200 mil pesos, y vámonos a Cuba, y te vamos a hacer allá, y te hacen tu ceremonia, y ya eres el gran babalao, babalao es un chamán, es una persona que es cabeza, y que tiene una corona, como un santero, y si tú tienes que querer una corona, pues tienes que tener una cabeza para portarla, ya se basta de esta prostitución, de jugar también con las necesidades de la gente, pero también depende de ustedes, no solamente, porque una persona puede estar engañándoles, y mientras le funcione el engaño, lo va a seguir haciendo, no es con respeto, cuando un padrino, te está haciendo algo que no es, padrino con todo respeto, regrese mi ganga, padrino con todo respeto, lo que usted me hizo, no me funcionó, o sea si ustedes lo quieren hablar de esa manera, como le vamos a hacer padrino, yo estoy confiando, y no que es que le quite la confianza, ni le estoy faltando respeto, pero yo vine por algo, que usted me dijo que iba a pasar, entonces como le hacemos, y ahí ustedes van a comprobar la ética, el talante realmente de la gente, hay muchas maneras, muchísimas maneras, para poder saber, cuando es un bueno, un mal religioso, yo me estoy yendo a la esencia, no me estoy yendo a, incluso a los rituales, porque ahí también podemos ver, muchísimos zancochos, de verdad que es impresionante, cuando se abren, los supuestos luceros, las supuestas prendas, los supuestos osun, los supuestos eleguar, los supuestos lo que quieran, y encontrar pilas, encendedores, colillas de cigarros, y nada, tierra, esto ya está por otro lado, pero por eso es, ya estamos siglo XXI, tenemos computadoras, tenemos libros, tenemos algún amigo, que de seguro, ya nos puede contar algo, y podemos tener otro, y podemos ver, y podemos buscar, y no estamos aislados, y no vivimos en una pinche monte, allá donde no haya nadie, para que nosotros no comparemos, analicen, comparen, estudien, cuestionen, de verdad cuestionen, duden de las cosas, y si lo que el padrino te va a hacer, y los resultados que tienes, aún más allá de la duda que tú tienes, entonces, pues ya por fuerza tienes que creer, pero primero, tienes que vencer tu propia duda, lo que te están haciendo, es vencer tu propia duda, nadie te pide que tú llegues con toda la fe ciega del mundo, a estos mundos, a estas religiones, ya con tu duda, ya con tu expectativa, y entonces los espíritus, cuando te empiecen a responder, tú vas a decir, esto es verdad, pero no casarte con una idea, no depender, si pasa la mosca, no llamar al padrino, si viste, no sé, que se movió una lámpara, pues tampoco estar ahí, llamándole al padrino, si apareció un perro, si apareció un gato, o si, no sé, alguna de esas cosas, el perro ladró de una manera extraña, entiendan, esto es para cualquier religión, te debe acercar a Dios, y para empezar, el Dios está en ti, cuando tú encuentres ese Dios en ti, lo vas a encontrar en todo el universo, te lo puedo asegurar, y hay que pensarlos, imagínense, señálense cada uno de ustedes, con un dedo, señálense a su corazón, y yo les digo, que si Dios no está ahí, si los santos no están ahí, no están ahí, si los empungos no están ahí, entonces, no van a estar en cualquier otro lado, yo se los aseguro, este programa es diferente, es un programa solamente dirigido, espero sus comentarios, que realmente, me digan, qué les parece esto, si comparten estos pensamientos, porque, de esto se trata, de abrir conciencias, de que despierten, de que despertemos juntos, de que los padrinos a bien, cada vez seamos mejores padrinos, porque también, cometemos errores, y no somos perfectos, no cometemos errores, así como los que yo mencionaba, pero a veces también, o sea, tenemos una vida, somos humanos, obviamente hay errores, que uno se los busca, o sea, es que el error del padrino, fue su amante, eso no fue un error, eso ya lo busco, eso no fue un accidente, eso ya el cuate fue y lo busco, nadie le está mandando meter algo, en donde no le tocaba, o pasarse de lanza con la hijada, o querer hacer propuestas, no esos errores no, estos no tienen, ninguna justificación, ni estoy hablando de errores, hablo de otro tipo de errores, que puede tener a lo mejor, algunos problemas, del día a día, como todo mundo, pero estamos hablando, no errores que rebasen una ética, un padrino tiene que ser congruente, y lamentablemente, o afortunadamente, para los que son padrinos, también no piensan serlo, tienen que ser un ejemplo, porque la gente, los va a tomar con un ejemplo, pero no deben de pensar, que son un ejemplo, suena paradoja, y así es, su vida debe de ser, la mejor, forma de demostrar, la ética, de la religión, la congruencia, porque te puede dar, muy bonito, pero pueden estar haciendo, una vida, que la verdad, sea deplorable, que no valga la pena, espero que este video, les haya gustado, si es así, comparte, porque, me imagino que esto puede ser interesante, para mucha gente, que esté en esto, da like, suscríbete, toca la campanita, comenta, de verdad que me interesa mucho, su punto de vista, ustedes, me ayudan a crecer, claro que me ayudan a crecer, eso es, totalmente cierto, porque ustedes ven, a lo mejor cosas que yo no veo, o me señalan cosas que no veo, la otra vez, una persona, mandó un libro, para reseñar inmediatamente, dije, perfecto, lo vamos a hacer, pocos programas en YouTube, se los aseguro, que son como este, donde los principales, son ustedes, y no es mentira, no es así, el choro de, ustedes son lo más importante, no, aquí de verdad, ustedes son lo más importante, porque el programa, es para ustedes, es por sus preguntas, es por esa interacción, que tenemos, es un programa para ustedes, en donde lo más importante, son ustedes, de nueva cuenta, yo me despido de todos ustedes, y recuerden que están aquí, en el sendero de los brujos, muchas gracias.